Muy buenas gente, sean bienvenidos a otro capítulo más de The Last Us Parte 2 O Part 2, o el último de nosotros, en la dificultad encallado Gente, por si no lo habían notado, estamos jugando en la dificultad más difícil Y nos está yendo bastante bien, la verdad es que nos está yendo bastante bien Hemos muerto muchas veces en esta zona, pero no pasa nada Normal Vamos a continuar, a encontrar a ver que hay más allá Porque se supone que vamos a rescatar en este caso a Tommy Creo que es Tommy, hacia esa zona negra Así que vámonos por aquí, ¿vale? Vamos a ver qué nos pasa Ay, Dios Vale ¿Por qué hay tantos escuadrones movilizados por un intruso? Por la estúpida escuela y el canal de televisión Pensé que eran Scars Creo que deben estar trabajando con ellos No bajes la guardia Sí, aquí estoy Hola ¡Mierda, el perro, el perro, el perro! ¡Maldición! ¡Qué diablos! ¡Es Mila! ¡Oh no! ¡Oh vaya! ¡Qué diablos! ¡Ah! 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 Vale gente, esto se pone bastante intenso ¿Encontraste algo? ¡Estúpido perro! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Oye, le estoy pegando! ¡Joder, tu puta madre! ¡Te estoy pegando con chatum! ¡Estúpido perro! ¡No es justo! ¡Le estoy pegando gente! ¡Primero yo hice el golpe! Creo que aquí lo que funciona es que primero tienes que echar para atrás O sea, esta esquivada y ya luego estás el putazo Para que no te coja el mono porque si no te cogen muy peor Vale ¡Uy! ¡Venga! Equípalo Vale ¿Qué sigue? ¡Mierda! ¡No! ¡Chúpido perro! ¡No! ¡No! Eso es trampa gente, eso es trampa No se arriesguen vale mierda, pinche vieja tal vez encontró algo mierda, mierda ¿Qué ocurre? lo mataron tenemos compañía hagamos un reconocimiento, vamos alguien nos toma el pelo mierda mierda fuera perro estúpido perro rayos no quería gastar las balas pero bueno no pasa nada salimos bien parados de ahí así que no hay por qué quejarse tanto qué perdón no hay por qué no hay por qué no hay por qué ni perdón no hay por qué Baja, si es lo que quiero que bajes Vamos a curarnos Antes de proseguir No sabemos que podemos encontrar allá Y creo que lo más afectivo sería la espopeta ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Está suelto amigo! ¿Dónde está? ¡Fuera! Caballos, eso estuvo muy intenso, gente Vale, vámonos Armalita ¿Qué más hay aquí? Nada Vale, vámonos, gente Mierda, 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 mierda No, 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 no No, suelta Ah, esas son pendejadas ¿Cómo me va a agarrar? ¿Cómo me va a agarrar? Dios ¡Vamos! Vale Mierda, corre, corre, corre Mierda, mierda Yo no, yo Ah, ok Carajo, ¿quién es? ¿Qué diablos haces aquí? ¿Crees que te dejaría hacerlo sola? Jesse ¿Dónde está Dina? A salvo Un poco enferma ¿Qué le sucede? Está bien ¿Por allá? ¡Dispársense! Adiós, son demasiados ¿Estás herido? Estaré bien Tus amiguitos me atacaron Sin advertencia ni nada Dime que no viniste solo Después me regañas por eso Eres un idiota, lo sabes, ¿no? Sí Muy bien ¿Ves la camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que llegar a ella Ok ¿Lista? Sí Oye, no hagas nada, estúpido Mierda, no puedo subir De nuevo Necesitamos más gente cerca Lo mismo de siempre, viejo Hay que revisar esa casa Sí Vale Se cargó a uno Jack ¿Estás conmigo? Vamos Ve, yo te cubro No me estás tocando la pelota Ya cayó Vale Me dejó curación Vale No salió tan bien Pero salió tan bien Ok Ok ¡Ey! ¡Eso duele! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡A los huevos! ¡Que no una! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Otraito! ¡Otraito! Vale ¡Mierda! ¡Ay, pendejo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Estás bien? ¡Está bien! ¡Dios, no! ¡Cuidado! ¡Adiós, hermano! ¡Suelta, suelta! ¡Conchudo! ¡Mierda, este sí! ¡Ay, eso me va a doler! ¡Mierda! 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 ¡Vayos! ¿Estás bien? ¡Mejor que nunca! ¡Bien! ¡Estamos a salvo! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Ok! ¡Ok! ¿Y luego? ¡Ah, ok! ¡Directamente al hotel! ¡Muy bien! ¡Dina! ¡Dina! ¡Hola! ¡Santo Dios! ¡Jesse! ¡Hola, Dina! ¡Oye! ¿Estás bien? Solo debo descansar un poco. Deberíamos entrar. Sí, ok. Vamos. Despacio. ¿Cómo aludiste, María? Tuve que ocultarme. Sus problemas son mis problemas. Ok. ¿Tú estás bien? Oh, es... Solo algo del estómago. Estoy bien. Siéntate aquí, ¿sí? No, no, no. No tienes que hacer esto. Oh, cállate. ¿Y cuándo abandonaste a Jackson? Un día después. Había mucha nieve cuando cruzaba ahora. La danza va a estar 18 horas en estas semanas para alcanzarte. Yo estaba alardeándole. No puedo darle un regalo y acabar con esto. Ya sé que quiero una disculpa. Solo. Solo. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Bueno. Vale. En fin. Este trato distante. Cielos, es que olvidaría mi propio cumpleaños si ella no me recordara cuándo fue. Deberías disculparte con ella. Solo dije... Bueno. ¿Qué sucede? Nada. ¿Por qué? Sé cuando no estás bien. Tengo algunas cosas en la cabeza. Avísame si quieres hablar del tema. Ok. ¿Cuántos? Unos cuantos. ¿Qué rayos? ¿Quieres intentarlo? Vale. ¿Estás seguro? Quiero compartir. ¿Ves ese letrero de ahí? ¿El rojo? Intenta darle. Buena forma de sacarlos de donde se esconden. Apunta más arriba. Debes calcular que la bala va cayendo. Ya veo. Eso es. El sonido los atrae. Pues estamos de patrulla. Acabemos con ellos. Mierda. Debes tener en cuenta la caída. Ok. Mira eso. Veo algunos más. Tómate tu tiempo. Eso. Me gusta esto. Tocan dos. Vale. Es mala puntería. Son todos. Suele haber más por acá si quieres seguir disparando. Ok. Vale. Ya entendí. ¿De dónde vienen? Las hordas se mueven por esta área en invierno. Siempre terminan dejando atrás a algunos rezagados. ¿Siguen las mismas rutas cada año? Como una migración o algo así. ¿Qué significa eso? Pues, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura. Bueno, no lo sé. Interesante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Interesante. Parece que bajaron de la colina. ¿Por qué? Hmm. Oh. Un animal muerto. Mira cerca de esa camioneta. Se están devorando ese ciervo de allí. Quizá tiene más. ¿Cuál camioneta? Ah, ok. Ya. 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 Oh. Impresionante. Hola. Despejado. Apuesto a que hay algo por aquí. ¿Eso que está detrás de los telesquíes? Mira por allí. Debajo de esas cabinas. Junto a esa torre. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Talento a esa torre. Talento a esa torre. Le dan tres. Sin prisas. Me curarás. Vamos. Inténtalo de nuevo. ¿Qué te parece? Hermoso. Buena. Ah, me gusta el olor a otoño. No veo a más. Sí, yo tampoco. Muy bien. Entremos. A ver si ya regresó Joel. Claro. Entrégamela. Gracias por eso. Lo que necesitaba. Claro. Sí, seguramente. Nada más primero. Yo no puedo decir nada. Pero Joel está preocupado por ti. No hay... De qué preocuparse. Seguro que es así. Pero si no hablas con él, va a pensar que algo anda mal. Pero sí le hablo. Ve más allá de un simple... saludo. Ok. Lo intentaré. Vale, revisemos aquí, gente. A ver si encontramos algo. Supongo que no hicieron todo este paisaje solamente para que se viera bonito. O a veces sí. Pues nada. El ruido era por ustedes, ¿no? Ah, había rezagados. Eli pudo probar mi mira. ¿Te gustó? Sí, se siente bien. Veo que... todavía no le cambias las cuerdas. ¿Y dónde vas a dar cuerda? No sabía que quería hacerlo. Sí, tú... conseguiremos nuevas. Sí. Hay una tienda de música cerca. Seguro ahí tienen cuerdas. Hmm. Igual es una zona que tenemos que revisar. Yo puedo vigilar. ¿Qué dices, niña? Claro. Y ahí está la soñada. ¿Seguro no quieres venir? Ve ahora. Está esperando. Hmm. Impresente. ¿Por qué siempre se ofrecen a hacer patrulla aquí? Tiene el sofá más cómodo entre los puestos de observación. Me siento junto al fuego. Levanto los pies. Hmm. Magia. Vale. Ahí van viendo un poquito de lo que ellos escribieron. ¿Qué es lo que se ofrecen a hacer patrulla aquí? Vale. Me pregunto si estas zonas son nomás así de... de convivencia o habrá algo más. Hmm. Pendije. Por lo que siempre es bueno revisar. Solo me... aseguro de tener todo. ¿Qué es lo que se ofrecen a hacer patrulla aquí? Ok. Lo cual quiere decir que a lo mejor vamos a encontrar resistencia. Así que vamos a recoger esto. Quizá no necesitas las cuerdas. A mí me pareció bien. Sí. Suena hermoso. Me la llevo. Servirá. Hmm. ¿Y esto? ¿Qué hace Savage Starlight ahí? Seguro que es de Joel. Hmm. Vale. ¿Vienes? Sí, bien. Vamos. Muy bien. Sígueme, niña. ¿Y Tommy y tú se cruzaron con algo cuando estaban fuera? Solo los que vimos desde la cresta. ¿Y tú? Ah, ya sabes. Encontré dos corredores en una casa. Jesse me dice que te estás manejando muy bien en estas patrullas grupales. Incluso te recomendó para hacer patrullas en parejas. Creo que aún estás muy joven para eso. Disparo mejor que cualquiera de ellos. Y tengo más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas que... Mira, si crees que puedes hacerlo, te creo. Ok. Gracias. Solo hazme el favor de comenzar con las rutas más cortas por ahora. Ya sabes, para ver cómo te va. Muy bien. ¿Recuerdas esos cómics de Savage Starlight que te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por esa escuela el otro día. ¿Te gustaron? Sabes, no es realmente mi estilo. La doctora Daniela Star es muy... Es una salvaje. Lo que le hace al Capitán Ryan en esa batalla a muerte. Sí, él se lo merecía completamente. Y fue un buen giro la manera como escaparon. Qué gracioso. Vale, esto es para relajarnos, para que agarremos confianza, etc. Sí, suena bien. No. Amén. Amén.